El gobierno de los Estados Unidos expresó su profunda preocupación por la salud y seguridad de los familiares de los presos políticos nicaragüenses que están siendo asediados en la iglesia San Miguel Arcángel en Masaya y que hoy entraron a su octavo día en huelga de hambre. El comunicado señala que el asedio del régimen de Ortega a un lugar de culto es inaceptable, igual que el arresto de más de una docena de personas que intentaban ayudar a los que se encuentran en huelga de hambre. Los arrestos y cargos falsos contra los nicaragüenses que buscaban ayudar a quienes se encuentran en huelga de hambre demuestran una vez más que la policía no protege al pueblo de Nicaragua. Es más bien su represora al servicio del gobierno autoritario de Daniel Ortega, señala Estados Unidos. Expresan su profunda solidaridad con todos los presos políticos de Nicaragua y con quienes buscaban brindar ayuda a las que se encuentran en protesta dentro de la iglesia San Miguel. El comunicado finaliza aduciendo que los Estados Unidos están listos para hacer uso de todos los medios económicos y diplomáticos a su disposición para apoyar el llamado del pueblo de Nicaragua a restablecer la democracia. Marcos Medina, Noticias 12.